Donde a todos nos queda claro o recordamos todo, todas esas cosas que vemos día a día Gracias a la tecnología y como incluso la misma tecnología ha avanzado tanto Y día a día incluso vemos cosas nuevas Es un poco de lo que les vamos a hablar hoy Somos estudiantes de ingeniería de sistemas Y ahorita nos une un curso que se llama ingeniería del software Nuestro proyecto o lo que les vamos a presentar ahorita Como ustedes vieron es un bot del TCU Les vamos a explicar a lo largo de la presentación de qué trata específicamente Pero queremos abordar algunos temas que tratan de lo que hay detrás de todo esto De todo el proceso de desarrollo Un poco ese proceso de pensar y ese proceso de crear más allá de todo Esperamos que sin duda la información que hemos preparado para ustedes sea atractiva Que los pueda inspirar o por lo menos que nos ayude a ver un poco diferente a esas personas de tecnología Que siempre están al lado nuestro realmente buscando cómo ayudarnos Tengo dos observaciones antes de volver a presentarnos y arrancar con ello Y el primero es Bueno, en realidad está muteado el chat Pero que ustedes mismos tengan siempre su mute Y que si tienen alguna duda mientras vamos desarrollando el taller Lo pongan en el chat Tenemos gente que está revisando el chat Y la idea es al final de la presentación hacer un pequeño espacio de preguntas y respuestas Si hay alguna pregunta Y bien, nuevamente mi nombre es Camilo Barragán Estamos presentando junto con Zaitel Cardoza Con María Fernanda Salas Y con Sara María Castro Pero también no podríamos dejar de lado nuestro profesor para este curso que estamos llevando Que les mencioné antes Es Greivin Él es quien nos ha hecho también coach Y por ahí verán a Laura Mora que nos está apoyando un poco con el chat Y bueno, para iniciar lo que quería pedirles a todos un momento es que se tengan un minuto a pensar En qué tanto depende nuestro día a día de la tecnología Qué tanto depende su vida diaria de la tecnología Ya sea en el trabajo o aquí en la universidad O incluso los quehaceres domésticos en nuestras casas ¿Se han puesto a pensar? Probablemente sí Y tal vez hagamos un repaso rápido Porque entonces ahorita estamos conectados Todos a esta llamada probablemente desde nuestras computadoras O puede haber gente desde teléfonos o tablets Todos hemos tenido compañeros que se conectan a través de algún teléfono Y probablemente puede ser desde el internet de nuestras casas Pero también hay gente que se conecta desde sus teléfonos Gracias al internet móvil Tal vez desde su vehículo Mientras terminan de llegar a la casa O incluso tal vez a través de Perdón, o incluso desde algún bus Por ejemplo, mientras llegan a casa Gracias a internet móvil Y muchísimas cosas más Tenemos en las casas Actualmente que está de moda La palabra smart Todos lo hacen smart Tenemos teles que son inteligentes Tenemos lavadoras Tenemos aspiradoras Lavadoras Que con tocar tres botones Solo les falta ahora que la ropa salga ahora Doblada Y es que definitivamente la tecnología Sigue evolucionando día con día Y nos sigue cambiando la vida Son tantísimas las facilidades que tenemos Gracias a ello Que a veces ni nos acordamos O simplemente pasamos por alto Todas las horas de investigación Que hay detrás De todo eso que Que nos ofrece actualmente la tecnología Y sin ir más allá Nuestros celulares ¿Qué no hacemos ahorita con nuestros celulares? Realmente nos han cambiado La forma en que En que mantenemos nuestra seguridad Por ejemplo Nos han cambiado la manera en que aprendemos En que jugamos Hacemos llamadas a través de ellos De manera instantánea En video, por ejemplo O simplemente nos chateamos Con personas que están A miles de kilómetros de nosotros Servicios que apenas hace 10 años Podríamos ir más atrás Pero apenas hace 10 años Serán servicios Mucho más caros Y tal vez que No nos imaginábamos Hasta dónde iban a llegar Y así podemos seguir Nombrando Muchísimas facilidades Podemos escuchar música Podemos hacer N cantidad de cosas Pero Lo que quisiera enfatizar En este punto es Todo lo que tienen en común Estos inventos De los que hablamos Estas aplicaciones Que de pronto tenemos En nuestros celulares Y demás Lo que tienen en común Es que Alguien en algún punto Se preguntó ¿Cómo aprovecho Las facilidades tecnológicas Que tengo Para cubrir Esta necesidad? Porque detrás De esos grandes inventos Realmente ha habido Este pensamiento crítico Y bueno Se preguntarán Tal vez todavía ¿Qué tanto tiene que ver Todo lo que acabo de hablar Con nuestro Nuestro bodo El proyecto que les vamos a presentar Pero ya Ya lo vamos a ir Hablando Esto Un poco desde nuestra perspectiva De informática Y bueno Tal vez nada más Con las reacciones De Teams Si Si me pueden ayudar Con eso Me podrían decir ¿Quiénes de aquí Han realizado El TCU? O ¿Quiénes conocen El procedimiento? Para saber ¿Qué tanto vamos a Ahondar en el tema? La reacción Está en la parte De arriba Van a ver Una manita La voy a poner aquí Si lo ponen aquí Esta es la manita El TCU Ok Ok Veo pocas manos Pero entonces Nos vamos también A esforzar En explicarles bien Esa parte Entonces Y bien Nuestras Las compañeras Con las que estoy haciendo El proyecto Llevaron el TCU Y de allí Fue que Surgió la idea Entonces Para explicarles Un poquito mejor De qué estamos Hablando Y cómo Y cómo surge La idea Entonces Quiero invitar A Zytel Que nos va a dar Un poco De su experiencia En la vida real Como programadora De cómo De cómo es que Cómo es que funciona Este tema De programación Y cómo Encontró Ella Esa oportunidad Entonces Hay Bueno pues Ya sabemos Tu nombre Pero Nos regalarías Un poco De tu background Cuál es tu experiencia En el campo De la informática Por favor Buenas tardes Claro, claro Bueno primero Como ya saben Mi nombre es Zytel Cardoza Yo empecé A estudiar informática Luego de completar Todos los módulos De Cisco En realidad informática Me pareció una carrera Que no solo Relatadora Sino también Bastante flexible Y con grandes oportunidades Para el futuro Mi primer trabajo Relacionado con la carrera Todavía no había iniciado Perse en informática Pero ya tenía Cisco Fue dar soporte Y monitorear redes Sin embargo Cuando abrieron El departamento De automatización En la empresa Donde laboraba Decidí aplicar A dar soporte A estos procesos Automatizados Y entrar en RPA Tomar ese puesto Fue lo que cambió Mi futuro laboral Desde que llegué A automatización Me enamoré De lo que hacíamos Y me quedé En el campo de RPA Gracias Y una pregunta Decías lo de RPA Para quienes Tal vez no estamos Tan familiarizados Con el término Y con todo el mundo De la informática De manera muy rápida Nos podrías Explicar ¿Qué es RPA? Claro Es la automatización De procesos Utilizando robótica Sé que suena Como complejo Pero en realidad Es sumamente sencillo Y existen muchas Tecnologías Que permiten Simular la sección De los humanos En las computadoras Ya no es sentarse A hacer código Sino que hay una tecnología Que viene Y da básicamente Todas las indicaciones Los requisitos Nada más Es que los procesos Sean repetitivos Basados en decisiones De sí o no Y con gran volumen Ya que Aunque todo es automatizable Tal vez no todo vale la pena Y para automatizar Existen muchas herramientas En el mercado Entre ellas Blue Prism Vega Automation Anywhere Y mi favorita Lo que vamos a ver hoy Es UiPad Casi todas estas No solo tienen los entrenamientos Gratuitos Sino que también tienen El software de prueba Para practicar Y para hacer Pequeñas automatizaciones Ok Gracias Y En tu experiencia Manejando Pues proyectos Y demás Pues este tipo De proyectos De desarrollo De software ¿Qué te parece Que es clave Detrás del desarrollo De un proyecto? Lo principal Para mí Sería una buena toma De requerimientos Si los requerimientos No se toman De manera clara Desde el inicio El proyecto Está casi destinado A fallar O a que se hagan Demasiados cambios Tener documentación Clara y ordenada No solo De los requerimientos Sino también La documentación técnica Del proceso Una buena comunicación Con los SMEs Y con los Product Owners El uso correcto De metodologías ágiles Y digo correcto Porque hay empresas Que llegan Y lo tropicalizan Y a la hora Tropicalizar Hacen como un monstruo Frankenstein Y es igual De desastroso Entonces es por eso Que es mejor Tener un buen uso De las mismas Y contaré Con herramientas Que ayuden A saber En lo que se está Trabajando Como Gira O como Monday Ok genial Y vamos a ver Ya que hablas Del tema De las etapas De procesos Por ejemplo O que lo tocamos Por encima Bueno ¿Qué cosas Encuentras Apasionantes Del tema Del manejo De proyectos Del tema Del desarrollo Yo diría Yo diría que la flexibilidad Porque aunque hay que ser preciso Cuando se toman los requerimientos Siempre salen cositas Entonces es necesario ser flexible Para realizar algunos cambios Pero deben ser pequeños Claramente Durante las etapas De desarrollo Es esta constante negociación Entre el equipo De desarrollo Y los clientes Por suerte Contamos con muchísimas Herramientas digitales Que nos permiten Ya sea A los PMs A los Scrum Masters Llevar y revisar Constantemente Si los equipos Cuentan con bloqueos Y trabajar en ellos De forma inmediata Hay un bloqueo Se sube el tiquete Y se trabaja Ok Gracias Y solo para quienes No lo saben Y digamos Aprovechando lo que Está diciendo Zytel El tema de los PMs Y los Scrum Masters Es importante entender Por ejemplo Que ellos No son necesariamente Gente de sistemas O sea Que saliendo Al mercado No vamos a encontrar Pura gente de sistemas Sino que Es gente que se ha Especializado En En llevar estos Estos procesos Y Y con Metodologías Y Zay Aprovechando que lo mencionabas Las herramientas Que les podrían Facilitar A ellos A los PMs Y a los Scrum Masters El trabajo Alguna en particular Que te resulte Llamativa Ok Claro Pueden utilizar Jira Hay una que Tal vez hayan Escuchado demasiado Que es Monday Pero la publicidad De YouTube Les prometo La pena Es hermosa Es fantástica En GitHub Y mi favorita Es Azure DevOps Porque de momento Esa es la que Más completa Me ha parecido Permite creación De proyectos Tener el repositorio Y hacer pequeñas wikis Entonces Se puede tener Hasta la documentación Todo centralizado En el mismo lugar Genial Zay Y bueno Ya con esto Abordamos más o menos Lo que queríamos Darles O explicarles A todos Pero Ya que Pues nos has dado Esa pincelada De las herramientas Y demás Y siendo que fuiste Vos principalmente A quien se le ocurrió La idea En aquellas primeras Reuniones Que tuvimos Para discutir Qué proyecto Íbamos a hacer Nos contarías Un poquito ¿Cómo fue que se te ocurrió La idea? ¿Cómo fue que surgió Esta idea De lo del TCU? Y como viste Poquitas manos Tal vez que nos cuentes De qué trata De qué trata Lo del TCU ¿Por qué Por qué se nos ocurrió Esta parte? Claro Perfecto Acá lo que voy a hacer Es compartir pantalla Un momento Porque quiero mostrarles El documento Que presenté El cuatrimestre pasado Ok Entonces Bueno Esta plantilla Es la que usaron El cuatrimestre pasado Esta ya cambió Ahora De hecho La del bot La que usa el bot Es la más actualizada Sin embargo Como para que vean Este es el informe Que hay que llegar Y presentar Todos los profesores Siempre tienen que revisar Primero el título Que la fundación exista El número de cédula Que el teléfono Entonces Tienen que llegar Y leer todas las páginas Y empezar a ver Que la información Haga match Porque si no Entonces Después no aceptan El TCU Y lo perdemos Entonces Básicamente Serían 150 Hombres de trabajo Que no nos contarían Si nosotros cometemos Un error acá Entonces Por eso Los profesores Tienen muchísimo cuidado Este documento Se tiene que subir Ciertas semanas En específico Y A uno le devuelven Retroalimentación Como pueden ver No es un documento pequeño Es Son 18 páginas Todo tiene un montón De información Y aunque sea repetitivo Puede ser que yo cometiese Un error por acá Entonces Tienen que leerlo Con muchísimo detenimiento Y este no es solo Mi documento Son cientos y cientos De documentos Que los profesores Tienen que recibir Entonces Durante todo este proceso Está claramente presente El error humano Porque todos Estamos expuestos A cometer esos errores Sin darnos cuenta Y de hecho En semana 16 Nos dimos cuenta Bueno Yo ni siquiera lo noté Fue la profesora Acá está mi cédula Bien Y en el primer documento Está mal escrita Yo asumo Que la profesora Nunca revisó mi cédula Porque uno no comete Ese tipo de errores Uno no llega Y escribe la cédula mal Porque lo he escrito Desde siempre Pero claramente Ella no contaba Con que yo tenga Cierta torpeza A la hora de hacer Documentos muy serios Entonces No nos dimos cuenta Y en semana 16 Tuve que llegar Y enviar esta hoja Y la profesora Me hizo el favor De imprimirlo Y todo del lado de ella Para que a mí Me aceptaran el TCU Entonces Este tipo de cosas Pueden pasar Y aunque las personas Sean expertas En lo que hacen Porque la profesora Es solamente profesional Y todo No notó esto Yo no noté Que puse un número extra En mi número de cédula Entonces Siempre Siempre Estamos con el riesgo De que el proceso Sea imperfecto Porque hay error humano Y es allí Donde encontré Que existía Como una oportunidad De mejora Tal vez Porque todo ese tipo De cosas Se pueden corregir Si uno tiene El proceso Automatizado Con un bot Para los que no saben Qué es un bot Es importante saber Que no es un robot No es un Como vimos en el video Que había unos robots Que estaban tecleando Y que tienen una laptop Esto del bot Es más como un asistente virtual Es un sistema Un programa de computadoras Al que le damos instrucciones Y replica Todas esas instrucciones Que le estamos dando Ellos no piensan No razonan Todas son decisiones Que se basen en sí Y no Ya que ellos No son inteligencia artificial Hacen lo que se les dice Y no más No la milla extra No nada Pero Los bots No se cansan Si yo llego Y le digo al bot Le amé toda esta hoja Lo va a hacer Llegar y a comparar todo Y el bot Si va a anotar Contra la base de datos Que yo No sé Que tenía mi cédula mal Que a mi nombre Le faltaba una tilde Que le faltó Colocarle la O Al final Que me comí una O Todo este tipo de cosas El bot lo anotaría Nuestro bot tarda 17 segundos por página Entonces A la hora de revisar Un documento así Esto pueden ser Tal vez 4 minutos En 18 páginas Esto implica Que si los profesores Dejan el bot corriendo Toda la noche Al día siguiente Les estará enviando un correo No solo los estudiantes Sino que también Con copia al profesor Diciendo Esta fue su retroalimentación Y ya entonces Se ahorrarían también Todas estas horas de trabajo Y no hay que esperar Tantas semanas Como para recibir La retroalimentación Sino que usted Al día siguiente En el mismo día Puede recibir La retroalimentación Y decir Ah mira Tengo que hacer Esta y esta corrección O estarlo subiendo Y que el bot Lo se esté corrigiendo Entonces Es como cierta ganancia Tanto para el estudiante Como para el profesor Gracias Ahora Fernanda Nos va a ayudar A entender un poquito El bot Ya desde Pues la perspectiva Un poquito más técnica Fernanda Adelante Estás en mi Listo Bueno Buenas tardes Como mencionó El compañero Yo les voy a Explicar un poco De la arquitectura De lo que es Este software De TCU Bot Bueno Antes de empezar A ver todos los procesos Que realiza este software Sería bueno Que viéramos Primero ciertas cosas Como Que está formado Y De que está formado Y El significado De ciertos términos Este software Está Programado En una aplicación web De NBC La cual Este Se conecta A un FTP También Bueno Como mencionaron Antes mis compañeros Este Se hace uso De un bot El cual es como El que analiza Esos documentos Este De TCU Tal vez Este Para algunos Hayan ciertos términos Como NBC O FTP Que no Que les parezcan desconocidos Este Entonces vamos a ver El significado De cada uno de ellos Ok Cuando decimos Que la aplicación Está creada Con Que la aplicación Está hecha En NBC Este NBC Es un patrón De arquitectura De software Esto Significa Que utiliza Un método O forma Como base Para crear Las diferentes Funcionalidades Del software De esta forma Este Con NBC Se puede Decir Que se obtiene Más agilidad Y Orden En su desarrollo El patrón De NBC Este Divide O Si Divide El código Del software En tres segmentos Podría decirse De esa forma Que son Modelo Pistas Y controladores Los modelos Este Es la capa En la que Se va a manejar Una representación De los datos Que se van a hacer Este Utilizados Y necesarios En el software Las vistas Este Va a ser La parte Del código Que se va a usar Para crear Todo aquello Que ve El El usuario Todas las interfaces Y Por medio De estas interfaces Es que El usuario Va a poder interactuar Ya sea Enviar información Recibir O buscar Estas acciones Están creadas En lo que Son los controladores Los controladores Van a tener Ese código Que nos va a permitir A nosotros Este Recibir una Respuesta A la petición Que Que tiene Cada acción De nuestras Interfaces Para entenderlo Un poco mejor Vamos a ver Una imagen Que muestra Todos los procesos Que realiza Una aplicación Con MVC Podemos ver De que Bueno El proceso Comienza Con un usuario En una vista Este usuario Va A interactuar Con esta vista En el caso De nuestro proyecto Lo que va a hacer El usuario Es cargar Un documento De su De su equipo Al software Entonces Esto lo va a hacer Por medio De una vista Luego Esa vista Va a tener Que Ese documento Que se carga Va a tener Que ser enviado A un servidor Pero para eso Primero va a tener Que pasar Por lo que son Este Las acciones Del controlador Y luego Va a ser cargado Al modelo Luego de que pasa Este proceso Y el documento O el archivo Se encuentra cargado En el modelo Se va A dar Una respuesta Al usuario Que va a estar Ligada A una acción Del controlador Y la respuesta Se muestra Gráficamente En la vista Ok Ahora Bueno Ya vimos Lo que es Los procesos De MVC Otro Término Que mencionamos Era El del FTP El uso Del FTP Este El FTP Es un protocolo De transferencia De archivos Esto quiere decir De que nos va a permitir Trasladar archivos De una ubicación De red A otra Para entenderlo mejor Podemos ver Este ejemplo En esta imagen Podemos ver De que tiene Un modelo Cliente Servidor Que funciona De esta manera El cliente Este Comienza El proceso Al cargar Un recurso Al servidor Pero es importante Este Ver de que se va a necesitar De un medio de red Que me permite Conectarme A ese servidor Para almacenar Esos recursos ¿Qué importancia tiene Que estos recursos Sean almacenados Este En un servidor El hecho de que Este en un servidor Ok Yo puedo cargar Mi documento Este En mi equipo En donde yo estoy ahorita A ese servidor Y otro Y otra persona O otro usuario Va a poder acceder A ese mismo servidor Teniendo el acceso Va a poder acceder A ese servidor Y descargar Esos recursos Esos archivos Entonces Ya aquí va quedando Como un poco Claro El hecho Del por qué Se usa el FTP En nuestro En nuestro software Ok Bueno La compañera ahora También nos habló De lo que era un bot Entonces Ahora sí Teniendo claro Esos conceptos Podemos ver Todo el proceso Que realiza El software Ok Va a comenzar El primer proceso Va a comenzar Cuando el usuario Acceda a la aplicación web Este En la cual va a cargar Su documento Va a cargar el informe Este Bueno En este caso Estaría en un formato De PDF Luego de que El usuario Haya este cargado Ese documento A la interfaz Digamos Va a tener que ser enviado Al servidor Para eso Se va a necesitar Este De unas acciones Del controlador Las cuales Este Van a cargar Primero Esa información La van a enviar A un modelo Luego De eso Este Va a ser De vuelta A otra acción Del controlador La cual Tiene Este Las credenciales Para el acceso Al servidor De FTP Y así Ese archivo Pueda ser cargado Una vez Que el archivo Sea cargado Al servidor De FTP Este Se va a mostrar En la vista Del Del usuario Una respuesta De manera gráfica De que ese documento Ya fue cargado O fue enviado Este Para comenzar Su análisis Aquí Es cuando Ya comienza El bot A hacer su trabajo Y es Que una vez Haya sido cargado Ese documento Al servidor FTP El bot Va a acceder A ese servidor Va a descargar Ese documento Va a proceder A digitalizar Cada página Del documento Y luego Va a empezar A hacer una validación De la información Va a empezar A comparar La información Que el estudiante Ingresó en el documento Con la información Que va a tener La La base de datos Que manejaría La universidad En donde salían Los números De cédula Y todo esto Una vez El bot Saca esa validación De esa información Este Va a ser Una retroalimentación La cual va a ser enviada A los correos Tanto del estudiante Como del profesor Y Este Ya con esto Sería digamos El último proceso Que realizaría El software De c-bot Junto con Con el bot Gracias Fer Entonces Entonces Más bien Ahorita Llamamos a Sara Igual vamos a seguir Explicándoles un poco Cómo es que funciona El bot Cómo es que hace Sus diferentes procesos Y tal vez Sara adelante Bueno Buenas tardes Este Ahora vamos a ver Un video Que explica De una manera Más detallada Todo el proceso Que realiza El TCU bot Adelante Camilo Puedes ponerlo Altyazı M.K. Un minuto. Me acaban de confirmar que no se alcanza a escuchar. Entonces, un minuto. Primero vamos a revisar que en el servidor FTP no haya ningún archivo. Después vamos a correr la aplicación. Esta sería la aplicación web donde el usuario va a ingresar y a seleccionar el documento. El documento tiene que ser en formato PDF. Luego se procesará a enviarlo al FTP. Ahora vamos a revisar el FTP. Seleccionamos la opción de refrescar y efectivamente el documento se subió correctamente. Ahora vamos a ver la funcionalidad del bot. Lo primero es verificar que la carpeta documentos a trabajar se encuentre vacía porque una vez que se descarguen los documentos del FTP todo se guardará en esta carpeta. Ahora vamos a ver el orquestador. Aquí se suben los ítems de trabajo. Una vez que se descargue el documento inmediatamente si hay algo va a crear un ítem de trabajo. Ahorita se encuentra en cero porque no hay nada. Esta sería la cola de trabajo nueva. El funcionamiento del bot es que primero se va a la inicialización. En esta parte llega y limpia los folders de split y los documentos a trabajar. Por aquello de que quede algún otro proceso entonces se trabaja desde cero. Luego se espera a que se establezca la conexión con el servidor del FTP y aquí se establece la conexión. Se verifica cuáles son los hijos que están debajo de las carpetas DOC y luego por cada uno de sus hijos descarga el documento, lo añade a la cola de trabajo y por último borra el documento. Una vez que termina se va a la parte donde se obtiene la transacción, donde se tiene el ítem de trabajo, así que el bot pregunta a la cola si hay algo, si tiene algún ítem, entonces tendrá que ser procesado. Si no, si no hay ningún ítem, entonces termina. Pero si hay una nueva transacción, ingresará a process. Esperamos a que se cargue. Dentro de process tiene que pasar varios argumentos. Aquí pasa la transacción básicamente porque es la que lleva el nombre del archivo. Aquí llega y limpia el folder de split porque aquí se vive el documento en varias páginas. Aquí limpia los archivos de retroalimentación. Acá mueve el archivo que se va a trabajar al folder de split, divide el archivo por página y luego trabaja de uno a uno por página. Para trabajar página por página, primero pregunta cuántos archivos hay en la carpeta de split. Va a ser de 18 a 17 páginas, que es por lo general lo que se trae en el archivo de TCU. Una vez que se sabe cuántos son, se irá a la base de datos y se conectará. Se conecte y en la base de datos se saca la tabla de carrera, estudiante, grupo, institución y las aulas de los profesores, para luego comparar los datos. Una vez ahí con la información de las tablas, éste los importa a través de los argumentos y los envía a esta parte. Del Intelligent2CR, acá se tiene que cargar una taxonomía, es básicamente cómo se conforma cada uno de los documentos o cada una de las páginas. Por ejemplo, las páginas más importantes. La página de informe, sabemos que tiene organización, cédula, teléfono, estudiante, los campos más importantes y los que es el bot va a comparar en la carta de presentación. Entonces, todas estas taxonomías. ¿Por qué el bot necesita diferenciar qué páginas va a trabajar? Aquí lo digitaliza. Dijimos que íbamos a utilizar OCRs de Google. Vamos a mostrar un ejemplo de los documentos que podemos realizar. Los documentos pueden venir en buena calidad o pueden venir medio borrosos. Este sería un documento en buena calidad, donde toda la información se ve bien. Así, cualquier identificador de carácter podría trabajar sobre este documento. Sin embargo, podemos tener un documento que la calidad de imagen sea un poco más difícil de leer. Incluso a la vista se ve horroroso. Ahora para un bot que tiene que digitalizar puede que se confunda o no encuentre las tildes y problemas de este tipo. En este caso Google es muy bueno para eso y reconoce todos los caracteres. Bueno, acá se clasifica el documento e inicia la extracción. Aquí presenta la validación. Esto no es necesario, es sólo para mostrar algo en pantalla de momento y sólo va a servir para informe y el resto no va a tener como una estación de validación. Ahora el resto de extracciones. Y acá, en excepción, lo que existe es un switch, porque todos los que no sirvan con inteligencia, entusias, entonces se van a extraer con expresiones irregulares. Una vez que hace la parte de la comparación, por ejemplo, aquí, que es donde va a extraer los datos, esperamos a que carguen, y luego los comparará contra lo que está en la base de datos. Aquí tenemos que extraer la institución. Todo se saca de la tabla o con expresiones irregulares. Y bueno, ya luego por aquí está la tabla que acabamos de sacar de la base de datos. Ya después nada más se crea un filtro. Entonces se pregunta si la columna contiene los nombres de los profesores, contiene lo que está en el documento. Si hace match, entonces aparece un log que es el nombre del profesor que está correcto, y si no, se escribe en este archivo parte de la retroalimentación. Una vez que se hace eso con todas las páginas, ya se va a la parte del correo de retroalimentación, donde tiene que leer el correo, buscar la retroalimentación de cada una de las páginas, de la carta de solicitud de inicio, certificación de conclusión de informe, y luego lo unifica todo en un solo documento, con formato html. Y este documento lo lee y luego lo envía por correo electrónico. Ahora vamos a esperar y vamos a hacer que corra la aplicación. En esta parte se puede hacer de forma automática, se puede colocar en el orquestador, hacer un horario y decirle que corra cada minuto o todos los días lo que la persona desee. Aquí ya se conectó al FTP, ya se tuvo que haber creado la transacción. Aquí viene lo que sería el nombre del documento. Aquí viene lo que sería el nombre del documento. Básicamente, cuándo empezó y en dónde se corre. Esto que corre acá, está revisando lo del informe. Muestra esta parte que es lo de la validación. Aquí podemos ver cómo extrae el nombre de la organización, la cédula. Esto es si se tuviera un documento o si puede fallar. Entonces se coloca la validación manual en cada casilla. Lo seleccionamos todos. Y luego le damos salvar y listo. Luego se empezará a hacer la comparación. Y listo, ya se hizo la comparación. Luego en la carpeta del bot, está todo el documento dividido en páginas. Entonces se va trabajando de uno a uno, hasta la retroalimentación que tiene que dar. Y luego termina. Revisaremos el correo. Y acá tenemos el correo de retroalimentación. Y la parte de las transacciones, veremos dónde fue exitoso y el tiempo que se tardó. Gracias, Sara, por la información. Ahora, nada más, bueno, pues ese era el flujo que sigue el proceso. Pero nuevamente invitamos un momento más a Cytel para que nos termine de especificar algunos detalles. Entonces, Cytel, adelante. Somos todos tuyos. Perfecto, gracias. Voy a compartirles pantalla una vez más. Porque ahora vamos a ahondar un poquito más en el bot. Primero, por aquello que se lo pregunten, vamos a hablar por qué se usa Regex y por qué se utiliza el Intelligent OCR. Y también por qué el bot divide todas las páginas. De hecho, tal vez lo más fácil sería porque había tantas páginas. ¿El bot no puede procesar todo el archivo de un solo? Sí, sí se puede. El detalle es que para esa licencia del Intelligent OCR que toma el archivo completo, no es gratis. Nosotros estamos utilizando la versión gratuita. La versión gratuita permite hacerlo página por página. No puede ser un documento más grande de una página. Entonces, usted lo puede dividir. ¿Todas las páginas que quiera? Sí, todas las páginas que quiera. El único truco sería dividir el archivo en las páginas que usted necesita. Entonces, esas son como las cosas de utilizar la versión gratuita. Tiene todas las funciones, solamente que algunas son un poquito limitadas, pero en realidad es súper completo. Cuando a uno le dicen acerca de, uy, tiene que automatizar algo y el bot va a ser, suena así, hay que sentarse a escribir código. Con las herramientas de automatización, ¿no? Las herramientas de automatización, de hecho, están diseñadas por la gente que no sabe código. Digo, entonces, ¿qué es CUI, Pat? ¿Qué es Blue Prism? ¿Qué es Automation Anywhere? ¿Necesito saber, necesito tener un bachillerato en informático, una licenciatura? No, no. La idea es que sea cualquier carrera. Los entrenamientos duran dos semanas, 40 horas. Usted puede hacer una semana completa, pero es muy pesado. Sin embargo, en dos, tres semanas, si yo puedo hacer cualquier tipo de bot. ¿Cómo se hacen las actividades? Acá, si usted quiere dar un clic, escribe clic. Y aquí le sale. Hay muchos tipos de clics, por eso son los entrenamientos, porque hay que saber qué tipo usar, pero es nada más de actividad que quiero y la arrastro. Y listo. Entonces, utilizar ese tipo de herramientas es sumamente sencillo. Ahora, acá, para ingresar un poco más y saber también por qué se está utilizando dos tipos de tecnologías, el inteligente UCR y las expresiones regulares, es por lo siguiente. Volvamos al documento. Acá, si yo llego y digitalizo todo, entonces, llegue y me sale. Título, proyecto estratégico de apoyo solidario. Perfecto. Aquí me va a salir nombre, Fundación Vida, cédula jurídica 3006, organización 796829. Entonces, como lo saca todo por línea, es sumamente complicado sacar expresiones regulares. El inteligente UCR, que fue la ventanita que vimos ahora, que lo ponía todo de diferentes colores, llega y yo le digo, bueno, en esta posición siempre va a estar el título. En esta posición va a estar el nombre de la organización. En esta posición, cédula jurídica. Y de esta manera, entonces, por posición, el bot llega y lo toma. Ahora, ¿por qué se usan expresiones regulares? Porque acá, entonces, veamos la segunda página. Al principio, cuando hice la taxonomía y fue una de las lecciones aprendidas, es que le iba a meter intelligent UCR a todo. Entonces, agarré el documento y lo escaneé y le puse acá el nombre y la cédula siempre iba a estar acá. Y luego, cuando procesaron de las compañeras, bueno, mi nombre es un poco largo. Si es un nombre un poco más corto, entonces, cédula podía estar una parte aquí arriba. Y esta parte, la carrera de ingeniería informática, podía estar aquí. O si es un nombre todavía más largo, podía estar acá. Entonces, la parte de decirle al intelligent UCR, siempre va a estar aquí, ya no se puede. Porque yo no, yo para ser un bot, tengo que garantizarle 100%, así son las cosas. Entonces, si algo varía, ya básicamente el bot no va a pensar, el bot no va a decir, ah, mira, es en este. No, el bot no tiene esa capacidad de razonamiento que tenemos las personas. Es allí donde entran las expresiones regulares. Porque igual se digitaliza todo el documento, pero con expresiones regulares, yo llego y le digo al bot, tome lo que está entre estudiante y quién. Y luego, con las mismas expresiones, nada más lo digo, y que sean numerosos. Y vamos jugando con eso. Por eso es que se necesitan esos dos tipos de tecnología. Con la parte del UCR que mencionaba Sara, como pueden ver este documento, igual está bastante, la calidad a la hora de escanearlo baja muchísimo. Al principio yo estaba utilizando uno nativo, un PDF, entonces sabía lindísimo. Y acá vemos los diferentes UCRs, entonces todos me lo leían súper bien. Llegué a pasar este y no me leía las tildes, era un desastre. Así que tuve que investigar de nuevo. Son este tipo de cosas que en realidad tú no deberías sentarse desde el inicio y tal vez empezar como con el peor escenario posible. Bueno, este es el PDF más malo que voy a tener que trabajar. ¿Me lo lee? ¿Cuál me lo va a leer? Porque si no, entonces hay que empezar a cambiar muchas cosas. Acá por dicha hay dos muy buenos, porque se puede conectar con Google Cloud Vision y con Azure. Los detalles de estos dos es que ambos son de pago. Sin embargo, bueno, Azure es un poco más caro que el de Google Cloud, porque ya había usado Azure antes y por páginas sí cobraban bastantito. En cambio acá, en este uno le dan 300 dólares gratuitos para que usted use durante tres meses. Y procesamos más de 300 páginas y no fue ni siquiera un dólar. Así que en realidad el costo no es nada alto. A diferencia de Azure, que igual es fantástico. Es un UCR muy, muy bueno, pero sí es un poquito más caro. Con la parte de las expresiones regulares, entonces, por ejemplo, podemos ver acá algunas. Es nada más de llegar y decirle la expresión. Así que acá podemos ver el patrón. Venimos acá, configuramos la expresión, colocamos el valor y listo. Entonces, igual, no hay que hacer nada de código. Todos sumamente sencillos. Nada más llegar, arrastrar la acción que se quiere realizar, colocarlo aquí, decirle al bot, hágalo de esta manera. Igual se aplica en las mejores prácticas de la programación orientada a objetos, como por ejemplo, modular todo. ¿Es necesario? No. No, si ustedes quieren colocar todo en una sola secuencia, se coloca en una secuencia. Sin embargo, las ventajas de la modulación es que pueden utilizar después esos otros archivos. No nos llegan y es que hay otro proceso donde me tengo que conectar al FTP. Pues copia este SAML y listo, ya lo tiene para utilizar. También, a la hora de manejar excepciones, es muchísimo más sencillo si se usan los State Machines, que todo eso está en los entrenamientos. Entonces, el mismo bot llega, inicializa, toma la transacción, la procesa y luego la termina. Y si hay excepciones, también se manejan. Esta, por ejemplo, es una plantilla ya de trabajo que da la empresa de UiPad. Esta está completamente gratuita también, la plantilla, que viene con los entrenamientos y las mejores prácticas. Entonces, más o menos esto es como se ve el bot por dentro. Se puede agregar código, sí, sí, se puede agregar código. Si quieren meterle C Sharp, Net, Python, casi cualquiera, lo toma. No hay ningún problema. El detalle acá, nada tiene código porque es así de amigable con las personas, con todo el mundo. Si usted no sabe código, no importa. Se puede aprender a automatizar bien, bien, que es una de las ventajas más grandes. Cualquier persona puede estar al alcance de todos nosotros. Sí. Gracias, Zaytel. Y bueno, si quieren, abramos ahorita un momento, espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, puede ser que la hagan por el chat. Podría ser que levanten la mano y que quieran participar. O no solo preguntas y respuestas. La verdad es que he visto más de una interacción ahorita mientras hacíamos la charla con buenos comentarios. No sé si alguno quiera incluso agregar algo más porque alguien también tenga experiencia, al igual que Zaytel, con el desarrollo de aplicaciones en estas nuevas tecnologías. Ah, bueno. Ahí André Díaz nos puso varias preguntas. Vamos a ver con las primeras. Zaytel, probablemente te llamó a vos mayormente para las respuestas. Para que sepan, también nos dividimos un poco el trabajo de los tipos de desarrollos. Entonces, como que cada uno tenemos un poquito más de experiencia con ciertas cosas. Entonces, la primera pregunta que hacen es, ¿cuántos documentos puede analizar el bot por tiempo? Considerando que hay docentes que tienen 160 estudiantes y otros que tienen solo 20 estudiantes. Entonces, Zayt, te dejo a ti la respuesta. Claro, digamos que el bot en los casos más grandes puede tardar 4 minutos por documento. Si tiene 160, por esos 4 minutos son 640. En 10 horas ya estarían. Si usted quiere que un bot analice, digamos, como darle un bot a cada uno de los profesores, usted lo puede hacer. Puede tener varias máquinas virtuales. Porque yo le puedo dar el código y usted lo corre en su computadora. Y cada profesor lo puede correr, lo deja a la noche y listo. No es necesario como que también esté en una máquina virtual y pagar ese espacio. Usted lo podría correr bien bien desde su computadora. Cada profesor podría tener un bot y no afectaría, digamos, como los tiempos. El profesor de los 20 estudiantes no tendría que esperar a que los 160 estudiantes terminen. Básicamente, podrían correrlo paralelo en sus propias computadoras o podrían correrlo paralelo en computadoras en nube. Eso todo depende de cómo lo que... Gracias. Hola, buenas. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchas. Ok, perfecto. Perdón, es que se me cayó la conexión, pero no sé dónde quedamos. ¿O qué fue el último que lograron escuchar? Apenas estabas empezando, según yo, a explicarnos cuántas... ¿Cómo funcionaba el bot para responder la pregunta de cómo equilibrar? ¿Cuántos documentos puede analizar? Ok, el bot para analizando un documento a la vez, porque lo sube todo a la cola de trabajo. Sin embargo, si hay varios profesores, cada profesor podría tener un bot en su máquina y dejar el bot corriendo, porque el bot no necesita ninguna interacción humana. Entonces, si usted quiere dejarlo en su laptop, lo puede dejar. También, si no quieren dejar el laptop encendido, pueden utilizar máquinas virtuales. Entonces, en una nube, las máquinas virtuales sí tienen un costo. Entonces, todo depende de lo que se quiere invertir y coloquen el bot. Y si quieren que haga 100 documentos al mismo tiempo, son 100 estaciones. Pero para 160 documentos serían alrededor de 10 horas. Entonces, en una noche ya eso estaría. Y si tiene un profesor, 20 estudiantes, lo puede dejar corriendo como en otra máquina. Y en un par de horas ya queda listo. Gracias, Cytel. Por cierto, también, André, están abiertos los micrófonos. Si quisieras quitarle el mute. Cytel, capaz que te dejas la cámara. Bueno, también estaban preguntando qué pasaría si la persona no incluye información. Pero creo que esa sí es clara. Cuando estuvimos haciendo pruebas con Cytel, si no pones información, el bot también es capaz de identificarlo. Bueno, esa es una de las ventajas de trabajar la taxonomía con este Boda en particular. Que se puede hacer ese tipo de análisis, que él es capaz de hacerlo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo aplicaría este programa cuando las clases de TCU sean presenciales? No sé si vos conoces el tema de las clases presenciales del TCU, Cytel. No, no sé si igual tienen que entregar el documento. Porque si siempre hay que entregar un documento, podrían igual escanearlo y enviarlo y subirlo a la nube. No sé si cuando estén en clases presenciales, imprimen siempre el documento todas las semanas y tienen que llevarlo a revisión. Porque si igual lo tienen que estar subiendo, el bot podría hacerlo. El tema es que si es digital, podría tener igual sentido tener el bot para evitar el... o para ganar ese tiempo como estábamos hablando al inicio, que es la ventaja que presenta el bot. Ahora, si es por la necesidad de tener un documento escrito, pues sí, claro, cambia la dinámica. Bien, la cuarta pregunta es, ¿el bot también analiza la distribución de fechas de forma cronológica? Ya que es una de las principales devoluciones del TCU de cada cuatrimestre. De momento no se lo colocamos, pero se lo puede colocar. Uno le puede decir, extraiga todas las fechas, ordénelas de forma cronológica, y si hay alguna que no coincide, entonces que lo devuelva. O si quieren, porque también yo recuerdo que el cuatrimestre pasado habían un montón de feriados, entonces en ciertas fechas no se podían colocar. Se puede hacer una lista, se puede colocar en la base de datos, o incluso en un Excel, es diferente. Y decirle, todas esas fechas no se pueden. Entonces no puede venir ningún domingo, no puede venir tal feriado, no puede ser el Día de la Madre. Y si salen, el bot va a decir, no, esta fecha, no, esta no, esta no, y esta no. Corregir todas y decirles que no, creo que esas fechas son inválidas. Gracias, Zay. Yo creo que la respuesta a la siguiente pregunta, de hecho, es similar. La voy a leer primero la pregunta, y tal vez vos nos regalas tus observaciones, pero dice, si la persona, el estudiante, escribe mal los datos de, por ejemplo, el grupo de TCU o del Día de Clases, ¿cómo lo compara el bot? Si ese punto es el único de referencia que se solicita de Día y Grupo de Clases en el documento. Según yo, porque toda esa información puede estar en la base de datos y le puedes decir al bot que lo compare, pero danos si quieres tu observación un poco más detallada. Correcto, de hecho, tienen toda la razón del mundo. Nosotros lo utilizamos en la base de datos pequeña y de prueba, pero supongo que la base de datos de la U ya es más grande, entonces si usted tiene el estudiante, nada más es estudiante, pertenece a tal grupo, y luego hacer un inner join y que nos dé el horario. Entonces el bot llegaría y diría, ah, bueno, estudiante CITL, por ejemplo, tiene que decir obligatoriamente Grupo 7. Si el documento viene a otro grupo, manda retroalimentación. Si el horario es diferente a exactamente lo que viene en la base de datos, manda retroalimentación. Pero todo depende de la base de datos. Gracias a vos. Ok, y voy a hacer la última pregunta que leo ahí. Ya bajo más, pero es que no la entiendo. Si la entiendes, la respondemos de una vez, y si no, tal vez llamamos a André Díaz. Dice, ¿qué pasa si la persona estudiante trabaja el documento de forma errónea y elimina información del archivo? ¿Eso se soluciona con expresiones regulares? Cuando dice elimina información del archivo, eso sí me gustaría saber a qué se refiere. La verdad, si es que va a dejar espacios en blanco o si no va a tener páginas. Porque si no tiene páginas, eso se lo puede decir al bot, porque en realidad es una decisión de sí o no. ¿Tiene esta página? No. Ok, entonces pídela. Esta información está mal, mande retroalimentación. O si esta información está en blanco, retroalimentación. Pero todos esos son decisiones de sí y no. Entonces, si no lo hace, lo podría hacer eventualmente. Solo que no sé si eso contesta a la pregunta o si la pregunta iba por otro lado. Dice, ¿elimina, por ejemplo, una fila o columna? Sí, o sea, porque expresiones regulares lo que hace es que llega y, bueno, primero se digitaliza todo el documento. Entonces, en expresiones regulares no es indiferente si, no sé si estaba, si esta fila ya no está, lo que va a ser digitalizarlo todo. Pero fallaría si, por ejemplo, es que esos documentos no se pueden editar, que tanto, o sea, usted puede poner como su nombre ciertas cosas. Pero debería obtenerlo. Si no lo obtiene, manda excepción y manda decir que el documento en realidad está mal. Creo que André tiene la mano levantada. Ah, dale, André. Yo creo que podrías quitarte vos mismo el mute, creo. Hola, hola a todos. Bueno, a los compañeros, de verdad, buenísimas. Yo he estado aquí aprendiendo muchísimo y, claro, me genera muchísimo inquietud. Bueno, para los que no lo saben, yo soy el gestor del trabajo comunal de la universidad. Entonces, por eso hago tantas preguntas del bot, precisamente porque es para también ver ideas solamente con la optimización de mi departamento. Lo que yo digo es, una de las cosas que dice Citele es, es verdad, el documento viene bloqueado, pero yo les puedo decir a ustedes la cantidad de estudiantes que desbloquean el documento pasándolo de PDF a Word. Al pasarlo de PDF a Word, quitan el bloqueo y empiezan a eliminar filas. Entonces, me ha pasado que o bajan filas, las eliminan, o quitan los membretes, o de repente vuelan una información de una lista desplegable, o en la carta de certificación de inicio vuelan información de, por ejemplo, le vuelan la parte de supervisión. Entonces, mi pregunta es, ¿el bot es tan inteligente para poder identificar que inclusive la persona estudiante está eliminando información del archivo sin que pase por una revisión docente? Eso es lo que me genera la pregunta, porque se ve, se ve. Yo les puedo decir a ustedes que es una estadística de un 10-15% cada cuatrimestre. Uy, qué montón. Este es medio chapa, entonces usted no lo hace, pero uno se lo puede colocar, porque de hecho, eso es lo importante de tener un SMI, que en este caso sería usted, que es el Subject Matter Expert. Entonces, todo ese tipo de excepciones, si usted llega y le dice al bot, vea, revise que esta página tenga A, B y C. Si no tiene, entonces también se lo puede decir al bot, genere retroalimentación, porque esto debería venir de esta manera. Porque todo eso son cosas de si no lo tiene, sí, adelante, lo tiene, no, retroalimente. Entonces, eventualmente, sí podría hacerlo, nada más es de darle la indicación. Me encanta, perfecto, le agradezco muchísimo. Felicitaciones, de verdad que sí. Gracias a usted, André. La siguiente es Cytel. Creo que no hay persona más adecuada para responderla. He dado el ánimo con el que respondes temas de automatización y de programación. Dicen, recomendaciones para iniciar en el mundo de la automatización de procesos. Desde tu perspectiva y tu experiencia, incluso laboral, que diga que sí. Porque es la manera tal vez más sencilla de empezar en automatización. Haga los entrenamientos, están gratuitos. De verdad, usted nada más se mete a iPad Academy, es más, permítanme mostrarles nada más lo sencillo que es. Se colocan acá, Academy, y acá hay demasiados entrenamientos. Yo eso lo terminé en dos semanas, en mi primer trabajo ya haciendo bots, y después de eso fue como, se siente lista para ello. Mándelo. Porque es la única manera tal vez de aprender, pero esos entrenamientos son sumamente completos. Vienen desde manager. Los más recomendables para empezar son estos dos de foundations, que les van a, si no son de program, no importa, se los prometo. Aquí enseñan qué son variables, para qué sirven esos tipos de variables, para qué sirven las tablas, cómo extraer, cómo meterse a internet y sacar datos de internet. Casi todo es automatizable, casi todo. Y luego el avanzado. Se pueden certificar, todo genial, pero sería hacer primero los entrenamientos. Para mí la herramienta más fácil de utilizar es esta, UiPad, y luego Automation Anywhere. Blue Prism no me gusta para nada. Y esa fue la mejor en el mercado en el 2016. Ahorita las dos mejores son igual, UiPad y Automation Anywhere. Y una vez que ya están bien en esto, y busquen de estos freelance trabajos, o automaticen cosas de ustedes también. Si en el trabajo ustedes dicen como, uy, yo siempre tengo que hacer este reporte a las 7 de la mañana, qué pereza, automatícenlo. Empiece con UiPad, porque la herramienta está gratis, le dan una licencia totalmente gratis. Entonces, sáquenle provecho, automatice sus cosas, luego díganles a los jefes como, hey, automaticemos esto, deme más proyectos, y empiecen a ser ustedes los que generan. Si no hay un departamento de automatización donde están, empiecen ustedes, generenlos, les va a dar un montón de exposición, colóquenlo en el LinkedIn, porque en LinkedIn la gente está buscando demasiado, gente que sepa de RPA, y es un mercado que ahorita en Costa Rica está muy bien saber de RPA. Entonces eso, hagan el entrenamiento y automaticen todo lo que puedan de ustedes. Empiecen allí y luego ofrezcanle a la gente. Y creo que tomando de las palabras de Zaitel, de lo que hablábamos al puro inicio de la reunión, es eso, trabajar un poco en ese pensamiento crítico realmente, y por eso puse un momento del de parece chiste, pero es anécdota, porque así surgió. Cuando estábamos conversando nosotros de qué podríamos hacerlo, Zaitel dijo, hey, ustedes han hecho el TCU, el TCU. Entonces ella misma encontró de una vez, o sea, esto se vuelve un hábito. Zaitel le encontró de una vez que era, que había una oportunidad, siendo que ella lo había hecho el mes anterior. Entonces es exactamente lo que está diciendo. En nuestro día a día vamos a encontrar ese tipo de oportunidades. Hay gente que ha automatizado hasta los software de lo que ellos hacen en su día a día, refiriéndome a sus negocios propios y cosas por el estilo. Y ya que hablaste de RPA, y de hecho creo que es la última pregunta que hay ahí, alguien te puso, de hecho David Fonseca puso, ¿qué necesito para conformar un equipo de RPA dedicado a determinar qué tareas se pueden automatizar y que también las pueden programar? Genial. Acá está este otro curso que se llama RPA Business Analyst Foundation, que básicamente le da todas las herramientas para saber qué procesos son automatizables y qué no. Es importante que el Business Analyst sea plenamente consciente de lo que se puede y no automatizar, que empiecen con procesos tal vez pequeños y no necesita tampoco un equipo gigantesco. Si usted quiere empezar solito, entonces haga el de Business Analyst y haga eso de deberlo. Pero usted puede empezar, usted puede hacer su equipo de una persona y luego ya llames a alguien más o empiece con un amigo o algo así. Nada más sean ordenados, tengan todo en repositorios, utilicen las mejores prácticas que todavía en acá, como les estaba diciendo. No hay nada que no se explique en estos cursos. Hágalo con módulos, comente las cosas. Ellos tienen hasta una herramienta para generar documentación técnica. Usted nada más llega, le da clic y le genera toda la documentación técnica que usted necesita. Eso es sumamente importante. Pero sí, eso es todo lo que necesita. No necesita una supercomputadora porque corren casi cualquier tarrito de Windows. No es necesario un montón de dinero. No tiene que comprar licencias porque usted llega, se crea la cuenta y de una vez le da el estudio, el estudio del community, siempre va más adelantado que, de hecho, la versión de pago. Entonces, usted tiene chance de probar un montón de herramientas diferentes y cada vez que sacan una nueva función, hay un curso, hay un entrenamiento, hay un webinar, hay algo. Entonces, sería eso. O sea, es nada más casi que lo que necesita, ganas. Gracias, Zaitel. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, que es viernes. No sé si Grevin o María y Carmen quieren dar algún mensaje final de nuestra parte. con mucho cariño les preparamos esto. Zaitel, otra vez más, muchas gracias por las ideas. Nosotros somos, nuevamente les digo nuestros nombres, Zaitel, María Fernanda, Sara, y yo soy Juan Camilo. Y somos de Ingeniería del Software. Juevenes, este, no, pues quería felicitarlo, de verdad. Me alegra muchísimo, me impactó muchísimo y eso que yo los he venido viendo en el proceso, verdad, de todo esto, y me emociona, me emociona muchísimo también este, este taller y todo ese proceso, verdad, de automatización. Este, sin palabras, de verdad, chiquillos, los felicito, los felicito, de verdad, excelente, excelente taller y pues obviamente agradecerles a todos los que participaron y estuvieron haciendo, pues, también preguntas y dándonos retroalimentación en sus comentarios, verdad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, linda tarde para todos. Sí, muchas gracias por asistir. Linda tarde. Gracias. Gracias. ¡Gracias!